El fuego comenzó sobre las 10 de la noche en una chimenea encendida y rápidamente se extendió al chalé pareado de al lado. Puede ser, porque esto lo tienen que decir los peritos y demás, pero puede ser debido a los tiros de las chimeneas que se calientan y eso provoca el tipo de material que tenga la cubierta, puede provocar, o posiblemente haya provocado lo que es el incendio de la cubierta y se ha extendido a la cubierta del chalé que está pareado. Cuando se originó el incendio, los propietarios se encontraban dentro de la vivienda. Y fueron ellos, junto con los vecinos, los primeros que intentaron apagar el fuego, hasta que llegaron los servicios de extinción de incendios. Aseguran que los bomberos tardaron mucho tiempo en llegar. El fuego se fue desencadenando cada vez más, cada vez más, fue quemando más cosas y los bomberos no llegaban, no llegaban. Vienen de Azuqueca, está bastante lejos y tardaron muchísimo, casi 51 horas, porque tardaron en venir. Las dos familias han sido desalojadas de las viviendas y se encuentran en estos momentos residiendo en casa de unos familiares. Por otro lado, los vecinos van a comenzar a recoger firmas para pedir que se instale un parque de bomberos en la localidad del Casar. Las dos familias han sido desalojadas de las viviendas y se encuentran un parque de bomberos en la localidad del Casar.